La Cámara de Representantes de Estados Unidos puede adoptar sanciones contra las autoridades ucranianas por la autorización del uso de la fuerza contra los manifestantes, según un proyecto de resolución presentado por un congresista demócrata. Este martes en el Congreso de Estados Unidos se presentó un proyecto de resolución titulado En apoyo de las aspiraciones democráticas y europeas del pueblo ucraniano y su derecho de elegir su futuro sin intimidación y miedo. El autor del documento es el congresista Eliott Engel, que es el principal representante del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes del Comité de Asuntos Exteriores. En el proyecto de resolución figura una serie de artículos. Entre ellos, uno que llama a las autoridades ucranianas a respetar los derechos de los ciudadanos que protestan. Además, exhorta que va a encontrar y llevar ante la justicia a los que ordenaron usar la fuerza y finalmente la ejecutaron para dispersar a los manifestantes. El documento también señala que Estados Unidos y la U.S. seguirán trabajando para una solución pacífica del conflicto interno en Ucrania. Además, afirma que se apoyará las aspiraciones del pueblo ucraniano hacia Europa y se respaldará la firma de un acuerdo de asociación con la UE. Entre otras cosas el proyecto da lugar a sanciones. Así, dice que en caso de que las autoridades ucranianas no prevengan nuevos actos de violencia, la Cámara de Representantes puede imponer sanciones específicas contra quienes dan las órdenes y las ejecutan en cuanto al uso de la fuerza. Anteriormente las autoridades estadounidenses expresaron su postura acerca de la situación en Ucrania. Por ahora nosotros consideramos todas las opciones políticas, incluso sanciones, pero de momento solo evaluamos la necesidad de la aplicación de tal o cual medida, dijo la portavoz del Departamento de Estado Hanesaki, sin especificar qué tipo de sanciones se consideran. Desde el inicio de la crisis política en Ucrania varios representantes del Senado de Estados Unidos han visitado este país. Este 16 de diciembre el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se reunió con los senadores John McCain y Christopher Murphy. Les aseguro que el gobierno va a garantizar el derecho de los ucranianos a la protesta pacífica. Las autoridades rusas, por su parte, recibieron con sospechas las visitas de los políticos estadounidenses y algunos europeos. Así, el primer ministro ruso, Mitri Migredev, dijo que la presencia de políticos extranjeros es una grave interferencia en los asuntos internos de Ucrania.